La historia de esto comenzó alrededor de las 11 de la noche. Después de una discusión que tuvieron los que estaban aquí, que estaban un poco alcoholizados y un poco drogados. Gente de la calle. Gente de la calle, sí. Vino la policía, trató de sacarlos, pero se fueron los policías y volvieron. Y cuando volvieron, volvieron con más ganas de pelearse. Así fue que se pelearon. ¿En qué terminó la discusión? En que le prendieron fuego al colchón del que estaba acá. Otros se retiraron y quedaron a estos dos que estaban peleando. A nosotros nos llaman a las 5 de la mañana, o 6 y media sería, que fue cuando vinimos a ver acá. Ya se había quemado todo el colchón. Ustedes pueden ver cómo han quedado las paredes que llegó hasta el techo. ¿La persona sufrió alguna consecuencia o no? No, no. Fuera de las discusiones de ellos. Por lo que nos dijo otro de los que viene acá, dijo que no. Que se pelearon y vinieron y le prendieron fuego al colchón. No estaba él durmiendo. Ese es otro temor porque no hace mucho tiempo una persona perdió la vida acá, en las mismas circunstancias. En las mismas circunstancias, en la otra galería. No sé cuál fue el motivo por qué, pero este no estaba acostado. Pienso que por la rabia o en venganza le quemaron el colchón. Pero podría haberse armado un incendio porque llegó el fuego hasta arriba y todo esto, no se olvide que son maderas muy secas. Eso agarra enseguida, ¿no? Nosotros ahora pensábamos en una reja. ¿Cómo protege? Porque no hay protección, no hay seguridad. La verdad es que no hay seguridad. ¿Cómo hacemos esto? Yo ayer hablando con mis superiores le decía, mirá, pediremos plata prestada y para evitar de que enganan acá pongamos un alambre de gallinero. Va a quedar horrible porque esto es un monumento y eso quedaría horrible para ser un gallinero, no un monumento. Pero como les digo, no hay seguridad. Ustedes fíjense que acá nomás hay dos quemas. La del año pasado y ahora él. Me imagino que usted debe tener también un dilema interior porque por un lado habla de la inseguridad, de lo que es el valor del daño del convento y por otro lado, en cuanto a la caridad, lo que es la persona que está en la calle en invierno con el frío. Eso es lo que nos pone mal, por lo menos a mí me ha puesto bastante mal en este sentido, de que hemos llegado a tener 13 personas acá. Si vienen y duermen y se van, bueno, paciencia, no pasa nada. Pero ya no es la primera discusión que nos han dicho que ha habido. Tampoco queremos que llegue en el momento, usted sabe cómo está la situación ahora, que sacan un cuchillo, una punta y te la dan y chao. Sería muy triste que haya otro muerto acá. Bueno, después de la tragedia anterior, ¿hubo asistentes sociales o alguien se acercó a asistir a la gente de acá pernocta? Bueno, mira, no te lo sé decir. Lo único que te sé decir es que nosotros los martes y los viernes damos pan. Y una vez cada dos meses preparamos unas cajas con mercadería y le damos a los que vienen. Así que en este momento son 27 las personas que vienen. Hay veces que te vienen más y vienen desde muy lejos. ¿Cómo le podés a veces vos negar un pedazo de pan a una persona que realmente yo no estoy seguro si lo necesita o no lo necesita? Pero que te viene y te piden, si uno tiene, tiene que darle. Está la caridad ante todo. Y a veces uno tiene que fijarse que esta gente no tiene techo. No sé si no quieren ir a vivir bajo otro techo más seguro. Porque esta gente es muy difícil. Es muy difícil y los problemas por el alcohol. Si ayer hemos sacado como dos o tres botellas de acá, de este lugar, de Fernet con una botella de coñado, whisky, no sé qué lo que era. Estaba más bajo de la mitad. ¿Te imaginas? Yo entiendo, a los mosferos se lo hacen para tener calor, pero terminan las cosas malas. Uno se siente impotente. Porque ¿a dónde acudís? Por ejemplo, vino uno de los que suele estar acá, dijo que fue a llamar a la policía. El que le dije, en vez de llamar a la policía, cuando me tocaste el timbre. No, pero es que no voy a molestar a las dos de la mañana. No importa, amigo, usted está en la casa. Somos nosotros los que nos tenemos. ¿Te imaginas que nosotros estamos del otro lado, no vemos nada? Cuando nos demos cuenta, ya están las llamadas. Van a agarrar los techos y esto es único. El día que se pierda esto, Santa Fe pierde lo mejor que tiene. ¿Te imaginas que este templo está terminado en el año 1680? El maderamen de todo lo que es el techo del convento, de la iglesia, es todo en castre. No hay un solo clavo de metal. Todo es madera. Es una joya. Gracias.